Ya gente, bueno estamos de vuelta, después voy a armar una armadura, pero no ahora, en este momento no, estaba tratando de revisarme mi armadura solamente y preocuparme de que estuviese en su poder pleno, digamos, y cada pieza tiene una cantidad de vida, tengo una mezcla ante Ryder y T-45, el T-45 igual tiene un buen... Tiene una buena cantidad, ahora este es de Titanium, pero bueno, todo depende, pero si, es buena esto, ahora, podríamos intentar la suerte y digamos ir aquí, no, yo me acuerdo que era por acá, ¿Dónde está la otra armadura? Ahora, no me puedo acordar bien, eso fue, me pilló en un momento donde... ...estábamos recién comenzando, realmente, y... ...que le cambié la luz también, entonces creo que sí, creo que es por acá, entonces habría que ver... ...porque... ...no me acuerdo... ...no me acuerdo... ...sí, aquí es... ...creo... ...creo que era por acá, porque... ...o sea, si hay un tren de... ...a ver, parece que aquí es... ...si hay un tren descarrilado... ...o algo descarrilado... ...me atacó... ...a ver... ...a ver, déjenme buscarlo rápidamente, porque en realidad lo puedo buscar y en realidad... ...así no perdemos tiempo... ...a ver, creo que acá hay una... ...porque me la estamos... ...ojo que la estoy buscando con Google... ...o sea, con YouTube, ahora, por si acaso... ...o sea, no... ...no quiero que piensen de que yo la encontré, no... ...no, yo no la encontré... ...ni siquiera la vi... ...yo estuve acá, y... ...pero... ...pero no... ...pero no la encontré... ...así me puedo orientar un poco, pero... ...más o menos... ...creo que está como por acá... ...porque sale como... ...quiero ver el mapa ahora, pero... ...es la muestra... ...no... ...yo... ...yo todo este lugar rival lo revise... ...pero como dije... ...puta... ...lo están mostrando en el mapa... ...no... ...yo... ...yo soy el Larry que no... ...no me acuerdo dónde... ...oche estaba... ...no me puedo acordar, digamos... ...porque... ...si viene de noche probablemente ni la vi... ...eso les digo todo... ...pero... ...por eso digo... ...si viene de noche... ...puede que ni siquiera la haya visto... ...se que es por acá... ...es como un... ...es un poco más mayor... ...ahora... ...lo malo es que... ...tendría que ir a dejar esta a la base... ...o sea... ...tendría que dejar esta acá... ...y volver a la base... ...no... ...eso es lo malo... ...pero... ...lo hago nomás... ...tendría que revisar qué... ...qué... ...qué serva armadura es esta... ...porque realmente no sé... ...sólo estoy viendo los lugares... ...y tratando de llegar a ellos... ...no... ...no... ...ojo que no voy a hacer todo esto... ...ahora... ...o sea... ...sólo voy a sacar... ...nada más... ...porque esta no es... ...esta es una de las cuantas que hay... ...hay varias... ...pero... ...encontrar una serva armadura lista... ...para tener un repuesto... ...me parece buena idea... ...acá está... ...esta vez... ...entonces... ...yo esta la puedo dejar acá... ...si no me equivoco... ...y no creo que tenga ningún problema... ...en dejarla acá... ...creo... ...eh... ...supongo... ...es... ...es... ...esto... ... ... ... ...tiene que haber alguna forma... ...de poder entrar... ...es... 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 ...sino que claro... ...yo... ...como dije... ...de noche se ve muy poco... ...y... ...nunca la vi... ...ahora... ...pareciera que no... ...está... ...no... ...está vacía... ...qué pena... ...solamente un frame... ...agarden un segundo... ...ya bueno... ...miren... ...se puede... ...se puede hacer... 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 pero no tengo expertise en robótica ahora es curioso porque yo tengo tengo las partes y porque no me no me deja ya a ver veamos creo que algo me falta ahora el tema es que o sea yo creo que no las voy a buscar ahora porque lo que pasa es que parece que en base a tu nivel es que te toca ah miren al repararla salieron piezas ok no se ve nada mal T45 armor T45 led y T45 helmet no se ve nada mal ok hay que tener más lucky porque convendría me la voy a llevar me la voy a llevar y voy a volver acá porque queremos obviamente repararla le faltan piezas así que no está lista como para ser usada y la otra que dejé en el otro lado todo dependiendo de lo que tú elijas también eso es lo otro porque cada una pide algo distinto igual tengo que mejorar el perk de de robótica yo creo eso es es importante y ahí bueno terminando esto vamos a ir hacia abajo a explorar solo quería dejar esta armadura acá y ya porque la voy a necesitar después la corro en este momento nada exactamente claramente todavía no puedo reparar estas cosas no sé que me piden ni siquiera me sale una lista de lo que me voy a pedir pero bueno no sé por qué no me sale una lista sorry si me quedé pegado con esto un rato lo pido pido disculpas pero por lo general tengo todo o sea no la voy a terminar de arreglar ahora porque no pero por lo general tengo todo y parece que esta es creo que esta es este juego es increíble bueno la cabeza tiene 50 la cabeza casi siempre tiene 50 la pierna tiene 50 eso es poco pero esta tiene 100 por ejemplo no sé a veces a veces puedo reparar cosas pero a veces no puedo y no sé por qué y qué más tiene 50 50 200 o sea miren no está nada malo no está nada malo para nada ya bueno volvamos donde estamos sigamos haciendo lo que estamos haciendo y nada eso porque la servo armadura debería estar la mía ¿no? la mía se queda allá tiene que estar allá la mía tiene que estar ahí justamente ahí a menos que tenga que ir sin armadura a buscarla pero sería una estupidez creo yo porque sí no creo que me exijan tener que ir sin nada la verdad y ahí hay una torreta pero primero vamos por la armadura igual no voy a partir aquí como dije no aquí no voy a partir aquí hay muchas cosas muchas prefiero ir para abajo volverlo mi armadura ahí está mi armadura esta fue la que bueno la que está reparada completamente y ahora sí volvamos a lo que estamos yo dije que quería ir hacia abajo así que esto indica que más o menos sí esto tiene que estar aquí no ¿o no? el puente no no esto no es aquí esto es aquí porque hacia arriba hay muy poco o sea esto claro está la torre si vamos a ir aquí vamos a ir aquí aquí vamos a ir aquí aah veamos t t t t t t 17 19 19 19 Entonces, mi punto de referencia, bueno, con la luz blanca igual se ve mucho más, pero acuérdense que aquí había una señal, creo, me acuerdo que había una señal de que aparecía. Ah, y este puede, este puede interpretar. Está quebrado. Ok. No me había dado cuenta de eso. Yo no me acuerdo si las serva armaduras pueden bucear o no armar. Sí, creo que sí. O sea, no bucear, pero... El puente estaba haciendo mierda. Ok. 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 El problema es que el clima no nos acompaña, igual ya cambié la luz, esa luz, yo creo que hacia arriba, voy a ir. Está muy oscuro, y justo ahí hay la tormenta también. ¿Hay una mina? No, hay un tipo explosivo, hay un hueón que explota. No veo un carajo ahí. Ah, y le puedo pegar un critiquín, pero... Mejor sería este. Ahí viene uno. ¿Murió? Sí. Tiene que recargar. 66 yo creo. O sea, con esta arma ya no da enrodeo, o sea. No da enrodeo con esta arma. ¿Qué haces? Hay algo ahí. No le di. Igual hay un poco de retroceso, entonces, bueno, pero igual le pegué. Estúpido. Antes, acuérdense que... Antiguamente, ¿no? Me costaba mucho... Matar a uno de estos hortos, realmente. Y ahora, bueno, gracias a Dios. Puedo hacerlo un poco más rápido, claro. Estos eran los que más daño me hacían, honestamente. Estos eran los que más daño me hacían, honestamente. Bueno, ahora que cambié la luz, realmente se ve mucho mejor. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dej Kong estado volviendo a verlo antes en base. Está demasiado oscura esta noche ¡Eso es! Lo bueno es que estoy dentro de la armadura, así que no me genera tanto frío Igual, bueno, no estoy en modo supervivencia, pero... Algo tiene que haber en esa torre más Ah, le reventé la cabeza, o sea, lo reventé un pedazo Sí, igual les voy a grabar, me llegó a pegar un poquito, pero muy poquito me llegó a pegar Y igual, como dije, tengo que mejorar el tema de lo... De la mejor armadura, porque... Porque... Me va a servir igual Ahora, estos tipos no son tan inteligentes, así que yo no creo que aquí haya un... Una consola... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un Weapon Bench! Pero no hay cama, ¿no? ¿Quiere es? No me sale la hora. ¡Claro! Lo otro sería ir hacia acá. Aunque aquí al lado hay algo, pero... No creo que pueda sacar nada de acá. O sea, hay gente. Una llave de algo, pero... ¿De qué? No sé. No sé. Entonces... Yo, la verdad, madre. No, no es buena idea. No hizo daño. No quiero reparar ahora. No quiero reparar ahora. No quiero reparar ahora. Pero... No es lo mejor. Pero no se ve un carajo, o sea... Igual es justo el punto que yo marté. Igual es justo el punto que yo marté. Que bueno que la vi. Que bueno que la vi, porque... Se lo juro que no... No me había dado cuenta que cosa era. Solo... Miré hacia abajo. Porque pensé que tal vez lo podía recoger. Nada más que por el... No es que haya yo dicho... No es que haya yo dicho... Ah, bueno... Una trampa, no. No me di cuenta. No me di cuenta. Ahora, si hay una trampa... Es porque algo hay acá. No. Algo tiene que haber. O alguien. Tiene que estar. Porque... Normalmente esto... Si no hay nadie... Es difícil perder. Si no hay nadie... Es difícil perder. Vamos con el otro lado... ...a un otro lado... ...a 1-2,2,2,4,6,1,6,5,7... O.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o ¡Lo he conseguido! Gracias No sé, hoy día como que no siento... Ayer estaba muy pegado jugando, la verdad Hoy día no estoy tan pegado como ayer No sé por qué Estoy un poco cansado pero no he hecho nada así que tan poco podría ser cansado No sé por qué me pueden decir cansado, si no... Si realmente no estoy haciendo nada Leaste y en la canción Me parece raro ¿Verdad? ¿Qué significa? Significa que soy un cint, no hay nada Y si no te pierdas, voy a poner una caja en tu cabeza ¿Verdad? ¿Tienes un cint? Nunca he visto en la reunión ¿Verdad, ¿vas crees que esto es un cint? Ellos van a las personas de sus pobres y lo Substituiten con... ... cosas como me machines mientras... ...de la segunda vez Algo podría enviarme un cintaje ... o... ... o... ...sie ve la color de oranjo ... o... ... cualquier sea que se hace ... y... ... ... un más... ... Ahora... ... ¿Vas de aquí? ¿O voy a hacer que me hiciera? A ver, este más posible que falle, este lo va a fallar Por un brahman si piensas que eso está sucediendo, tienes tu looky-loo en el Synth, listo de salir de aquí, antes de que me molestes a ti No quiero ningún problema, me voy a ir Feliz de ver que no tienes un deseo de muerte, ahora, salte de aquí Pero no tienes ni armadura hermano, a lo que voy es que... Podría pegarle un parazo y dejarla ahí, ¿entiendes? Honestamente, ¿eh? No me hace absolutamente nada No, no tiene sentido de que... A ver, si yo viera a un tipo que viene hacia mí y viene con esta armadura Honestamente, no le... No le digo nada malo Hey, Phyllis I thought I told you to stay the hell out of my stuff Why don't you tell me what happened My grandson Samuel and I were on our own since my daughter died I managed to get us in on a farm Hard on these old bones, but it kept us fed I was on the watch I... I... I don't... I'm sitting there with a gun across my knees Looking out over the hill And... And I think I fell asleep It's just... Why? The next thing I remember Is the sound of a gunshot shaking me out of... And... And... Samuel is at my feet And... There's blood... Everywhere Was there anyone else there? Could it have been raiders? No When they heard the shot, everyone came running out But no one saw anyone else but me and Samuel One moment he was there And then the next... Just... Gone Those little fingers that used to hold my hand And it's all my fault You can't imagine what that's like Can't you remember anything else from that night? No There was no one else that could have been It was just me... And him... And the guy But I guess he wasn't really my grandson They must have just given me those memories Cause who could have done that to their own flesh and blood? Now you know why I'm here And why you need to leave before they make me kill again I'm a synth... And I can't be trusted Maybe you are a synth... That doesn't mean you can't change Don't you get it, kid? I'm too dangerous I'll just end up hurting someone else Why not just leave the commonwealth? Make a fresh start? Yeah... Maybe that's what I'll do I'm gonna take care of a few things here But then I'll be moving on Do whatever you want with this place A ver... Lo que pasa es que... Se supone que... Se supone que... Ella cree... Que mató su hijo, ya... Y cree que es una pecadora Eso es lo que cree Eh... Y me amenazó porque... Mató su hijo, se supone, no? Ahora... La historia completa no la sabemos Así que... Ella... Es... Es lo que ella dice Pero... No necesariamente porque ella lo diga Quiere decir de que... Es así Es así Puede que ni siquiera sea así Igual esta casa no está nada más... O sea... No está nada bien No está bien Tiene un lugar para comer y todo Pero... Igual entra el agua Así que... No es como... No es como el mejor sitio para... Venirla Se... Se puede hacer un asentamiento aquí Pero... Nah... Me hizo algo daño O sea... Hasta el momento... Nada me ha dañado mucho Me ha dañado súper poco la verdad No... Nada como que... O sea... La armadura dura... Igual hay que tener cuidado con las piezas y todo eso Sobre todo con los mods que yo tengo Que al final... Te lo hacen un poco más No... 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 Entonces... Esto ya está... Y yo creo que voy a ir hacia abajo O sea... Probablemente voy a ir hasta acá O sea... Eh... Igual es... Ahí hay otra casa... Ah... No le hemos visto... Otra... Música... Digamos... Podría bajarle la música a las radios... Y ponerla a cero... Pero las radios igual... Pero las radios igual... Pero las radios igual son necesarias... Otras... Muchísimas gracias... No le hemos visto... No... Y hay una mano aquí... Uh-huh... algo daño me han hecho no mucho algo me han hecho ahora, estas buenas están al lado de ella bueno ya no tienen nada que ver en realidad pero lo que digo es que lo único que digo es como ella está en peligro porque estos si no van a entrar en líos si te van a disparar no hay nada que ver 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 no digo aguantar porque en realidad como dije igual quiero jugar far out 3 y new vegas no es que no aguante en realidad pero hay días que uno se levanta un poco más cansado que otros y ya está no hay nada que ver eso es todo y hoy día como dije vuelve mucho y este team de mierda me tiene que devolver la plata bueno, he comprado cuantos juegos en el team que la verdad que no creo que no me lo devuelvan pero si pero si como comenté como comenté bethesda hace bien las cosas pero a veces cuando se le ocurre lanzar un parche como para cagar a los modders esa bada no me gusta porque si no fuese por los modders la gente no volvería a comprar el juego hay gente que nunca jugó follow por ejemplo follow no el 2 porque el 2 es muy antiguo ya y realmente no creo que alguien hasta muy poca gente va a volver a jugar el 2 pero si el 3 el 4 por ejemplo el new vegas que son 3 juegos que pueden vender y que se pueden moviar es tonto no sé actualizarlo a un punto donde no se pueda modiar a ver hacer los mods los mods siempre al final logran hacerlo algo que no porque igual el follow 3 lo que hay que hacer es bajar la versión hacer un tankrate o sea bajar la versión del follow para poder modiarlo así que si se puede pero si se les ocurre crear otro parche bueno vamos a hacer lo mismo bueno igual puedes ponerlo como no actualizar todavía eso es no se que uso para esto como pueden ver no esta marcado en el mapa con nada y bueno hay varios 80% aquí ya no hay nada realmente yo creo que no hay nada pero bueno me espero que esté de día ahora y si está de noche que esté una noche como más o menos que se pueda ver porque hay noches que igual me encanta el clima o sea no digo que me encanta cuando llueve me encanta cuando no sé se ve como así feísimo no puedes ver nada y todo eso porque al final lo hace más realista y miren como la lluvia cae en el vidrio todo esto es gracias a la gente que modea y crea los mods pero pero eso o sea no sé estos juegos son joyas de juegos que el que no los ha jugado tiene que jugar obviamente que si te gusta el género si no te gusta el género no lo juegues pero yo me di vuelta varios juegos que ya están en el canal que los había dejado a la mitad y que nunca los había terminado The Witcher siendo que si me había dado vuelta el otro The Witcher pero el de Widehound no me lo había dado vuelta y eso que me lo compré con exclusión me lo compré con todo me lo compré antes de que saliera incluso el juego pero no sé uno a veces no quiere o sea a mí yo compro mucho juego y me pasa muchas veces de que compro algo y al final no lo dejo ahí y no lo juego y ya más adelante cuando tengo ganas de juego eso es lo que hago yo sé que es botar dinero porque no está jugándolo pero no sé tengo la mala costumbre como no gasto en nada más solo gasto en juego ehm no se gasto en mi vida pero digamos que Widehound no tengo solo el juego nada creo que la experiencia de jugar es única y te saca de la realidad o te saca del estrés diario del trabajo y toda la mierda si bien no para mí esto es fundamental yo tengo que jugar si o si mi vida no sería igual si me jugaba entonces esta parte del mapa tiene igual digamos que varias cosas la verdad por ejemplo acá en medio hay un montón de cosas ehm acá arriba también hay un par de cosas más pero quiero ir un poco hacia acá abajo yo creo y terminar esta parte de acá abajo mira primero creo yo y después me iré hacia arriba eso es lo que creo que voy a hacer a ver perros eléctricos no? por lo que se ve ahora igual no me han hecho daño a la armadura le agregué un módulo que hace que el daño físico se revierta y le pegue el 50% a él así que igual bien y una vez que termine este mapa completo me iré supongo que a los otros ahí veré en que nivel voy a ir pero si hay dos mapas más ahora eso es solamente para la gente que tiene los DLCs pero tampoco son caros hoy por hoy así que no es una excusa como para decir ah no puedo comprar uno obviamente que si no trabajas y no tienes ingresos ehm no van a tener no vas a poder así entendido yo también pasé por el momento donde era más pequeño y no tenía plata y también pasé por el momento de mi vida donde tampoco tenía plata para gastar en un juego y me lo tenía que bajar piratas y me lo tenía que bajar piratas nomás pero ya esto es un tiempo pero ya esto es un tiempo pude volver a estar bien entonces vamos a quedar aquí porque esto es bastante grande la verdad acá hay una entrada creo y si no hay aquí van igual se puede subir al pecho hay gente también muy bien después voy a bajar y voy a ver que onda ya porque por ahora prefiero sacarme los que están a cargar el primero y luego ya veremos vamos a ver ahora ha aguantado bastante bien la armadura bastante bien o sea si yo llego a crecer yo creo que en youtube y me va mejor en youtube voy a empezar a regalar juegos le voy a hacer sorteo de juegos pero eso más adelante porque ahora va a ser muy peligroso yesss pero una bomba nuclear no creo no puede ser una bomba nuclear porque ya hemos visto ah no ya hemos visto bombas nucleares pero no sé me encanta esta arma porque los marcan esa vaya genial pero hay que tener hay que tener jugadores sobre todo un lanzamisiles un lanzamisiles te va a una armadura servo te la puede hacer verga y no vas a querer que te la hagan verga no te cuesta tanto recoger esas piezas no al final no no nadie quiere hay que cuidarla no 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 solo bueno haber subido primero porque como comenté es cosa de que te pillen desde alturas para que te hagan verga y te hagan verga osea te tiran un roquetazo de eso y te van a hacer verga ahora ese tipo de balas son bien raras esas casas yo prefiero usar las armas que ya me armé y con eso estoy bien la verdad yo creo que con esto vamos a dormir en ella ah te vas a pagar por eso y tenían una torreta a 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 pero sí lo malo es que claro tenemos que ir a reparar eso es lo único malo déjenme revisar un poco acá las cosas que puedo lutear y luego de eso subiremos y veremos no no estoy seguro si puedo bajar desde acá claro me puedo tirar pero no es la idea tal vez si no entro por acá yo creo igual ya estamos casi con el tiempo no 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 me acuerdo si este era el punto que yo marqué si este era el punto que yo marqué si este era el punto que yo marqué este es el punto ah este lugar está ubriado si está todo ubriado parece si parece que está ubriado completamente o no sé si completamente pero por lo menos una parte si 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 Me rompieron algo Pero se están desapareciendo las cosas No hay granadas Eso no es bueno Son granadas de plasma creo Lo malo de grabar en un lugar buggeado es que te puedes buggear ¿Cuántas granadas tienes? ¿Tiro otra o no? Ahí saqué, bueno, algo legendario No les podría decir qué Porque pasé súper rápido Pero... Ahora, de todos los lugares que he revisado Solamente dos lugares han estado así Que es poco Hay otra más, no? Sí, hay otra más Ahí la tiró acá No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Parece que no le estoy pegando No, no No, no le estoy pegando Porque hay tablas ahí No, no No, no No, no No, no 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 Sí, ahí otra hay dos Me dio el... Me dio el... O sea, si entras por abajo Yo creo que te matan Digamos que no hemos tenido tanto... O sea, hemos tenido combates Sí, no voy a decir que no Pero... Ni tanto, ni tanto O sea... O sea, como esto está buggeado... No se va a poder ver... Otra armadura O sea, otra arma o armadura De la legendaria Bueno, nada Yo creo que lo dejo hasta acá Porque... Ah, no, estoy con el tiempo... Todavía me alcanzo un poco de tiempo Pero muy poco Sí, no, yo creo que... Lo dejo hasta acá Porque realmente, como dije, no... No puedo decir que me quede tanto tiempo Me queda como... Y... Ehm... Perfecto Bueno, no soy eso, no... La típica revista coleccionada, Liz Y bueno, lo bueno es que... Como dije, entramos por arriba Porque... Si hubiera... Si yo hubiera entrado por abajo Yo creo que el daño Que me hubieran causado Sería mucho mayor Al daño que tengo ahora Ahora esta luz está bastante fuerte la verdad No sé si habrá más Ah, me voy a quitar el sistema Sistema de combate Que pendejo man, esta lleno de armas Bueno, me voy a pegar de este lado Por lo menos sé que lo de abajo lo destruimos Así que bueno, eso ya saben Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Compartan el canal No puedo creerlo Es que no quiero romper mi cervo Ya, los veo después, cuídense